Listo Baja la vela Mate el barco asi no? Mate uno Mate al otro, mate a los dos Dale, tirate No, no, queda uno, queda uno Voy a subir la vela para dar el giro más arriba Vale Adelante ahora Nooo, ah si? Ahí te dejé una maldita ¿Cuál? Es... Creo que es de mi no parece No, no me... Vale Manteme así nomas, manteme así Ah tengo otra para dormirlo Vale A la derecha ahora Derecha, derecha Full derecha, full derecha Todos si se están hundiendo Vamos a ir al cendero Se hundieron pares Ya vamonos Prepárate, se van a subir Prepárate a la izquierda tu Mira a la izquierda Si Aquí está Ya Ya No, no se... No, no se... Vamos ir a vender el robot